La Presidenta de la CUT Barranca Bermeja, Doris Flores, confirmó la convocatoria a cese de actividades en el Magisterio los días 9 y 10 de mayo por parte de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Desde el 9 y 10 estamos en cese de actividades los maestros y maestras de Colombia, no solamente en Barranca Bermeja, por todo lo que tiene que ver con la problemática de salud, lo que tiene que ver con el sistema general de participación, que no ha habido voluntad del gobierno nacional para hacerle el aumento necesario para que lleguen mejores condiciones para la canasta educativa. Una de las motivaciones de este paro de los docentes tiene que ver con la falta de atención oportuna en su régimen especial de salud. Los sistemas de salud aquí en Colombia y aquí en Barranca Bermeja también, eso no ha podido avanzar, tenemos todavía problemas con los medicamentos que no se han entregado, medicamentos que son para pacientes crónicos de hace tres meses, están todavía represados, tenemos problemas con especialistas que no han sido contratados. Otro de los reclamos a la nación son los recursos que no llegan de forma oportuna al sistema general de participación tras haber expirado la ley 715. Gracias por ver el video.